¿Cómo estamos gente? Perdón si escuché la lluvia de fondo, pero tuve un corte de internet y voy a estar así por un par de días, así que estoy aprovechando de adelantar al trabajo y encima está lloviendo, así que no caso una. Nada, no les quiero tirar muff, así que los pongo en contexto un poco con la partida. Como saben, en mi canal hay distintos canjes, jugar con viewers, jugar con determinada arma, jugar a piñas, no sé, hunter free, lo que sea. Un meme había canjeado un canje muy roto, que es el Nitro Impacto, dije ya quedamos ahí rotos, por lo menos vayamos solos y nada, obviamente salió una hermosa partida ese arma, es un asco, está muy rota. También hay unos lindos kills con el Impacto, la verdad, siento que esos son más preciosos, pero nada, cada uno saca sus conclusiones, no sé qué opinan ustedes. Entonces, la verdad que no llegué a correr a todos los teams, hay uno que se me escapó, salieron dos voces y bueno, a veces no se puede todo, no quiere decir que la partida sea mala. En un momento tengo casi las de perder y, no sé, me quieren matar con melee o cuchillo en vez de rematarme. Un poquito también la gané porque los rivales me quieren boludear o sobrar, por así decirlo. Es parte del juego, no está mal que te quieran boludear, siempre digo que el juego no es tryhard y yo también a veces lo hago y así termino. Pero bueno, no nos quiero entretener más, no le robo más tiempo, espero que la lluvia no moleste, repito, los dejo con las redes en la descripción y nos estamos viendo, gente, los quiero, chau, chau. Voy a filmar la rápida más sable. ¡No podés canjearme, JBL! ¡Alguien lee los canjes, amigo! No, no ve como rugeo, amigo, no me sirve el sable. Ay, voy, lean un poco los canjes, por el amor a Dios. Tres canjes mal por día. Hay un puto cartel que te dice lo que podés canjear. Rechazar. Da, igual hoy devolvimos uno, amigo, ¿eh? El animal que el otro día canjeó machete con ballesta. ¿Qué me viste, boludo? Cara de pelotudo tengo, pero se zarpó, amigo. Machete con ballesta, te veo cara de Rambo. Sí, me veo cara de pelotudo, diría yo, amigo. Me quedé sin estamina justito acá. Me viene perfectísimo para regenerar. Señor, no capé, por favor. Ahí está. Me quedaron las pistas, ¿eh? Hay gente acá. Es el puto molino, como siempre. Pelazo. Me está rotando por izquierda. Uf, me están rullando estos, ¿eh? A ver, vení para acá. Vení para acá. Gracias. No, 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 altura y cobertura, boys, ¿eh? No, 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 altura y cobertura, boys. O, ese barril rojo creo que llega de la explosión ahí. ¿Están yendo a levantar? ¿Dónde estás, papi? ¿De dónde me tirás? uno allá escuché madera dos en un edificio y uno en este y 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 que mala suerte estoy teniendo y 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 en total 7 kills no porque me levantaron al de adentro me levantaron al de adentro me levantaron desde adentro puede ser es complicado sonó ricky como mi enemigo bueno boys 8 kills partida solo versus trío 3 head con la impacto un head con la nitro después cuatro entrazos al pecho esos son debatibles el nitro siempre mata el pecho la verdad pero bueno sin pedido si vas a jugar solo versus trío por lo menos anda roto no